Lodeiro a la cancha, fue en salida el chileno Caleri Fue en salida La domina el chileno, fue en salida Peruzzi Fue en salida Otra vez con Gino Peruzzi, lo marca Cabral, la pelota Tevez Lo espera, fue en salida, libre para el gol, está Caleri Así va fue en salida Sigue viviendo argentinos en el partido En casi 44 del segundo tiempo lo tuvo el chileno Fue en salida, Peruzzi, Gallego, insiste Boca Caleri con fue en salida Peruzzi 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 Peruzzi